Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo, la gerencia de la emisora solar FM Estéreo, se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de la sintonía? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias desde Cimitarra, Santander, para Colombia y el mundo. La Comunidad Informa, el micrófono cívico de 6 a 7 de la mañana, de lunes a sábado. Aquí estamos en un día más, en el día número 24 de febrero de 2022, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya, acompañándoles Marta López hasta las 7 en la lectura de noticias. Muy buenos días. A su disposición el 315-631-3310-314-298-1771, para que nos den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Ya estamos por aquí en la transmisión a través de Facebook Live. Buenos días a Elizabeth Ortiz, feliz mañana. Jorge Orbes, buenos días, ¿cómo amaneció mi bella dama? Aquí se reporta Jorge Orbes, desde Cali Valle. ¿Duro esto con el paro? Por ahí vemos ya las noticias tenaz. Dios le bendiga. Saludito para Johnny Arlan Bedoya, buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana. Madrugadores con Solar, Berinice de Antonio Flores, hola, muy buenos días, un abracito. Norma y Dalí Barbosa, desde el barrio Alfonso López, con Totono, oyentes fieles de Solar. Gracias por la participación. Las seis de la mañana, nueve minutos, en los 107.7, las noticias de este día. Gracias por acompañarnos. Fernando Quintero, desde la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido a las noticias, muy buenos días. Salga, salga de su casa, bien informado. Día jueves y pico y placa para Bucaramanga, hoy nueve y cero. Nueve y cero, pico y placa para la ciudad de Bucaramanga, desde las seis de la mañana, hasta las ocho de la noche. Salga, salga de su casa, bien informado. Este fin de semana, acá en el municipio de Cimitarra, se estará llevando a cabo una campaña de donación voluntaria de sangre, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, en el Parque Central. Allí se estará ubicando, como lo hace, el banco de sangre, y era escalante para recibir su donación voluntaria de sangre. Cada vez que usted dona sangre, salva tres días, y no le hace daño a su salud. No engorda, no debilita, no adelgaza, y por el contrario, sí puede salvar tres vidas. Este fin de semana, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, en el Parque Principal, dona sangre, dona vida, da la oportunidad de vivir a otras personas. Las seis, once minutos, saludo de bienvenida para Blanca Doris López Murcia, bendiciones, un abrazo desde Bogotá, un feliz día para todos, muchas gracias Blanca Doris, bienvenido John Jaime Martínez, feliz mañana a las noticias del jueves. Están con nosotros también desde Buenos Aires, Ramiro Rincón, excelente mañana, don Alirio Pinzón, desde Asomasis, Manuel Mauricio Pino Amado, Yolanda Molina, hola, ¿qué tal? Buenos días. Don Armando Galindo, excelente día, buenos días, bendiciones. Desde Morro Negro, un excelente día, así pinta el día. Ya va sumando el solecito ahí en el sector de Morro Negro. Gracias por el reporte, don Armando Galindo. Elizabeth Ortiz, excelente mañana, seis, once minutos. Les contamos la situación del país, el ejército desactivó una carga explosiva en la vía Bucaramanga-Pamplona. Las autoridades de Norte de Santander están en alerta en al menos unos cinco puntos donde se han reportado amenazas de explosivos, lo que ha causado restricciones en los corredores viales. Vemos la imagen ahí en Facebook Live, la situación terrible. Seis, doce minutos, seis de la mañana, doce minutos. Yolanda Molina, buenos días, Martica. Dios nos bendiga desde Villa Hernández. Excelente sintonía en esta mañana, gracias. Bienvenida Cecilia Parra Melo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, feliz mañana. También para mi gente de la urbanización Santo Domingo, donde se encuentra Erika Duque Herrera en sintonía. Buenos días. Cecilia Parra Melo nos escribe desde el Carmen de Chucurí. Gracias, Cecilia. Bendiciones y un abrazo, Dios te proteja. Armando Galindo. Martica, estoy en Cerro de Armas todavía. Mmm, de razón. Muchas gracias. Ah, entonces la foto que me envió es de Cerro de Armas y yo pensando que era morro negro. Hola, Isa Puerta, ¿cómo está? Mi reina, Dios la bendiga. Un abrazo grande. Y para Celeste también. Seis, trece minutos. Estas son las noticias de hoy. En otras noticias para hoy, Dristes, Canina de la policía murió por estallido de un artefacto explosivo. En la madrugada de este miércoles se reportaron varias alteraciones de orden público relacionadas con el paro armado anunciado por el ELN. En la vía Cúcuta-Ocaña fue atravesada una volqueta con una bandera alusiva a ese grupo guerrillero. Además, se registró la detonación de un artefacto de bajo poder cerca del centro comercial Jardín Plaza, en el anillo vial de Cúcuta, que causó la muerte a un perro anti-explosivos. Heli, como era llamada la canina de raza belga Malinois, realizaba la verificación de una caja sospechosa cuando ocurrió el trágico suceso. Los carabineros de Colombia y guías caninos rechazamos de manera vehemente la acción terrorista del ELN en el anillo vial de la ciudad de Cúcuta, donde una carga explosiva acabó con la vida de nuestra canina Heli, experta en detección de explosivos, manifestaron las autoridades mediante un comunicado oficial. De acuerdo con las autoridades, la canina con siete años de servicio, que estaba a escasos cuatro meses de su jubilación, el tránsito hacia la región del Catatumbo, está paralizado. Salga, salga de su casa, bien informado. Johnny Arlan Bedoya, buenos días. Dice muy buenos días Martica y todos los oyentes. Un hermoso día para todos. Dios nos bendiga. Para informar que se ha disparado demasiado los índices de robo, antier me tocó a mí. Me atracaron, se llevaron el celular. La inseguridad es de no salir de la casa. Anda Johnny Arlan, cuídate mucho. ¿Dónde es que estás? A veces estás por Santander, a veces por Cundinamarca. Aunque esa situación es a nivel nacional. Seis con quince minutos en solar. Sistema informativo. Saludo de buenos días para nuestra audiencia. Tenemos información a esta hora de parte de la Fiscalía Segunda Local del municipio de Cimitarra. Mucha atención, por medio del cual se hace un llamado al señor Luis Emigdio Mogollón Amaya, quien al parecer reside en el corregimiento de la India, del municipio de Landazuri, para que se presente en la Fiscalía el día 24 de febrero a las 2 de la tarde, o sea, hoy. Hoy, 24 de febrero, presentarse en la Fiscalía el señor Luis Emigdio Mogollón Amaya, quien al parecer reside en el corregimiento de la India, hoy a las 2 de la tarde. Por otra parte, se requiere con carácter urgente a la señora Doris Adriana Cárdenas Moreno, Doris Adriana Cárdenas Moreno, quien al parecer reside en la vereda Corinto, del municipio de Landazuri, presentarse hoy 24 a las 2 de la tarde. Con carácter urgente se requiere a la señora Nubia Rosa Pérez Rodríguez, quien al parecer reside en la vereda La Caimana, de este municipio, para que comparezca hoy 24 de febrero a las 2 de la tarde. Con carácter urgente se requiere a la señora María Consuelo Moreno Betancur, quien al parecer reside en la vereda La Caimana, de este municipio, para que comparezca hoy 24 de febrero a las 2 de la tarde. Se requiere con carácter urgente al señor Audaz Manuel Cárdenas González, quien al parecer reside en la vereda La Caimana, de este municipio, para que se presente hoy a las 2 de la tarde. Se requiere con carácter urgente a la señora Marilu Zapatas y Fuentes, al parecer reside en el barrio La Paz, de Cimitarra, para que comparezca el día 2 de marzo a las 2 de la tarde. De otra parte, se requiere con carácter urgente al señor Jorge Andrés Molina Jiménez, quien al parecer reside en la avenida La Paz, para que comparezca el día 2 de marzo a las 2 de la tarde. Y con carácter urgente al señor Daniel Andrés Mejía Sánchez, para que se presente el día 3 de marzo a las 8 y 30 de la mañana. Anuncio que hace llegar la fiscal segunda local, Yamel Xiomara López Rojas. 6 de la mañana, 18 minutos, en la Comunidad Informa. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Mientras hace el desayuno, nos va escuchando y viendo Ángela Torres desde el restaurante Sama, en la Carrera Quinta. Buenos días, Angelita. Feliz mañana. Leonel Rosero desde Guaquillas, Ecuador. Está con nosotros. Buenos días, Familia Solar. Oremos por la paz de Colombia, para que la fuerza del amor reemplace la violencia. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Leonel. Dios le bendiga igualmente y le proteja. Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca, en sintonía. Buenos días. Ángela Torres nos escribe. Buenos días, Martica. Dios te bendiga. Amén. Gracias por la sintonía. Yo ya en la Carrera Cuarta. Excelente mañana. Y para Doña Consuelo Jerez, desde Corinto, del municipio de Landazuri, donde está Don Antonio Aguilar, escuchando las noticias solar. Seis con diecinueve minutos. Luis Fernando Torres, Martica, muy buenos días. Gracias por la transmisión. Desde Santiago de Chile, los estoy siguiendo. Dios me los bendiga. Amén, Luis Fernando Torres. Un abrazo. Cuídate. Bendiciones. Seis con diecinueve. A Idalú Forero llega a la sintonía. En la Carrera Séptima, el punto de la Arepa Paisa, asadita al carbón, acá en Cimitarra. Les cuento, municipios con el setenta por ciento de población vacunada, con doble dosis, se podrán despedir del tapabocas. Oiga, pero ¿cuál es el afán? El presidente Iván Duque anunció que los municipios que hayan alcanzado el setenta por ciento de la vacunación contra la COVID diecinueve podrán eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Aquellos municipios cuya vacunación supone el setenta por ciento podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, anunció el presidente Iván Duque en una declaración ofrecida al término de su participación en la apertura de la vitrina turística de ANATO, este miércoles en Corferias de Bogotá. De acuerdo con el mandatario, ya estamos por encima del ochenta y uno por ciento de colombianos que cuentan con una dosis. Ya superamos el sesenta y cinco por ciento que cuentan con el esquema completo y tenemos ocho millones de personas que ya han sido inmunizadas con la dosis de refuerzo. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, resaltó que esta medida se había tomado ya realmente desde hace dos semanas por parte del Comité Asesor Epidemiológico, dada la progresión que teníamos proyectada, la posibilidad de eliminar el tapabocas en espacios abiertos que se concreta hoy en una nueva sesión, bajo la cual se define hacerlo selectivo en aquellos municipios donde haya más del setenta por ciento de coberturas de esquemas completos. Son cuatrocientos cincuenta y un municipios en todo el país, están incluidas la mayor parte de las ciudades capitales y estaremos en esto hoy, precisamente publicando la lista de municipios que tienen esa característica, aseguró Ruiz. Seis veintiuno en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete, bienvenida Nora Barrera y Judy Arleni Murillo Sánchez. Buenos días, Dios les bendiga. Judy Arleni desde el municipio de Landazuri. Bienvenida a las Noticias Solar. Vamos a mirar el porcentaje de vacunación acá en el municipio de Cimitarra contra el COVID diecinueve, segunda página de este hospital integrado, San Juan de Cimitarra. Vamos hasta el momento con un porcentaje del noventa y uno coma seis por ciento, porcentaje global. El total de dosis recibidas, cincuenta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta y ocho, aplicadas cuarenta y nueve mil novecientas dosis aplicadas, pendientes por aplicar cuatro mil quinientas cincuenta y ocho, lo que nos da un porcentaje global de cumplimiento del noventa y uno coma seis por ciento. Y a propósito de las jornadas que se están llevando a cabo para poder avanzar, este jueves veinticuatro le corresponde al horario de tres a seis de la tarde. Ayer se llevó a cabo en el parque principal, estuvieron, ayer era de cinco a ocho de la noche, bueno, hoy es de tres a seis de la tarde y mañana también hay jornada de vacunación en el parque. Hoy en el parque principal desde las tres de la tarde hasta las seis de la tarde, de las personitas que no se hayan podido vacunar por falta de tiempo, por falta de transporte, porque el trabajo, por la distancia, por lo que sea, acudan hoy de tres a seis de la tarde. Se estarán aplicando los biológicos de Sinovac, primera dosis de tres a once años y segunda dosis para la población pendiente. Se aplicará la Sfizer, primera dosis para dos, para personitas de doce a diecisiete años, a las mujeres embarazadas y lactantes, y segundas dosis para la población pendiente, además de los refuerzos. La de AstraZeneca se estará aplicando la segunda dosis para la población pendiente y la de Janssen, dosis única y refuerzos para los mayores de dieciocho años. Esto es hoy de tres de la tarde a seis de la tarde en el parque principal con Solar FM Estéreo. Muy buenos días, Sor Yudani. Urango Morales, ¿cómo está? Feliz mañana, amanecer parrandero, también nos ve a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión en vivo y en directo desde Cimitarra, Santander. Saludito de buenos días. Para Bernardino Peña, para Luis Carrillo, oyentes con nosotros en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. Joana Segura, también nos ve a esta hora en Facebook Live. Seis veinticuatro minutos. Sistema informativo. Vamos con más noticias, mucha atención. Puente fue derrumbado a punta de explosivos. Sucedió en Curumaní, César. Durante la madrugada de este miércoles, el puente Tijeras, a la altura del municipio de Curumaní, César, fue blanco de un ataque terrorista presuntamente a manos del ELN. El atentado tuvo lugar en la vía entre Bucaramanga y la costa atlántica hacia las cuatro y quince de la mañana, en el que resultó el desplome del puente ya mencionado entre Pailitas y Las Vegas. Testigos que vieron el hecho después del ataque llamaron a las autoridades, quienes indicaron que la plataforma quedó completamente destruida, lo que complica el tránsito hacia la costa desde el centro del país. Si bien las autoridades no han dado un pronunciamiento oficial, el hecho coincide con el paro armado nacional decretado por el grupo ilegal ELN, lo que paralizaría el transporte y el comercio en todo el territorio en el que dicho grupo tiene injerencia en el país. Recordemos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo, evitar desplazamientos por razones de seguridad, se lee en el comunicado emitido. De acuerdo con el texto dicho, paro se llevaría a cabo entre las seis de la mañana del veintitrés de febrero hasta el amanecer del veintiséis de febrero de dos mil veintidós. Según el ELN, el paro se realiza contra Duque y su mal gobierno. También el grupo escribió que, abro comillas, la población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. Las autoridades no podrán responder por las afectaciones que les pueda suceder a los vehículos que desacaten el paro, cierro comillas. No obstante, la autoridad competente está investigando la veracidad de dicha información emitida a la población colombiana. Sistema informativo. Marta Almeida, buenos días. Martica, bendiciones desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Wilson Castaño, ¿qué tal? Buenos días para todos. Gloria Janet Rincón Mateus, buenos días. Familia Solar Estéreo, Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias a los amigos que nos acompañan a esta hora a través de Facebook Live. Martica, el morro sí queda allá donde se ve el amanecer al oriente. Ah, de la imagen que me mandó. Hola, buenos días. Alba Iris García, en sintonía desde el barrio Villa Hernández. Seis con veintisiete minutos. Las noticias de hoy. Muy buenos días a la audiencia desde el cruce de Santa Rosa, Patio Bonito, los vigilantes de la ESA y de allí del ancianato. Esta personita que me está dando like, no la tengo registrada. Buenos días. Bienvenido o bienvenida. Ya tenemos las seis con veintisiete minutos, seis de la mañana, veintisiete. Mucha atención. Delante de curiosos, remataron a dos hombres en las calles de Puerto Wilches. Varios habitantes de Puerto Wilches se encuentran aterrados luego de conocer la trágica noticia de un doble homicidio hacia el mediodía de este miércoles en el corregimiento de Puente Sogamoso, Santander. Según información preliminar, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en el sector de la cancha principal, en el barrio El Campín, en el que algunos curiosos acordonaron la calle para mirar de quiénes se trataba. Tras conocerse el caso, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica, dio a conocer que se están realizando las averiguaciones para conocer la identidad de estas dos personas y la Policía Nacional está realizando su desplazamiento para el levantamiento. El Ejército acordona el área para atender esta situación presentada. Entre tanto, las autoridades hicieron presencia en el lugar para dar inicio a las respectivas investigaciones y poder esclarecer este crimen. Por otra parte, realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a medicina legal. Hasta el momento se desconocen los móviles del doble homicidio y también se desconocen las identidades de las víctimas. Sistema Informativo Lida, 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 desde Bogotá. Bendiciones, Martica. Gracias, Lida. Un abrazo enorme para mi gente de Bogotá, de Barranquilla, Cartagena, México. Ollentes Consolar FM Estéreo. Seis, veintinueve minutos. Hoy es jueves veinticuatro. Mañana es el último día del pago de Colombia Mayor. No olviden, mañana último día del pago de Colombia Mayor. Y también se está pagando, hasta la primera semana de marzo, la devolución del IVA. Después de la segunda semana de marzo, según las noticias que se han dado a conocer, se estará pagando el ingreso solidario. Después de la segunda semana de marzo. Las seis con veintinueve minutos. Estas son las noticias de hoy. Sistema Informativo Seis, veintinueve, más noticias. Terror en Pinchote. Por explosivo que dejó nueve heridos. En la mañana de este miércoles, veintitrés de febrero, nueve personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto en el sector de la Curva de Leche, Leche Cabra, en Pinchote, por la vía entre San Gil y el Socorro Santander. Según testigos, las víctimas realizaban labores de mantenimiento para el INVIAS. Y en la explosión, nueve personas que resultaron lesionadas en este hecho. Siete son obreros del Instituto Nacional de Vías sin Vías y dos transeúntes, de las cuales cuatro se encuentran con quemaduras, tres en estado crítico, una de ellas con pronóstico reservado, dos con laceraciones en cara y brazo, y tres más con trauma acústico. Información preliminar dio a conocer que siete víctimas hacen parte del personal de mantenimiento y macaneo del Instituto Nacional de Vías sin Vías que se encontraban trabajando en el sector de la Curva de Leche Cabra por el puente, en jurisdicción con Pinchote. La primera versión del atentado es que en el lugar... En el lugar se encontraron con un paquete envuelto en cinta quirúrgica que llamó su atención. Los trabajadores procedieron a abrirlo para descubrir de qué se trataría, y era una bomba, era un paquete bomba con explosivo. En ese instante, la detonación les provocó lesiones de gravedad en los ojos, heridas por esquirlas y quemaduras, por las que fueron auxiliados por ambulancias de Asismedic, San Gil de Pinchote, de Socorro y de Invías. Además de la policía y la ciudadanía, y transportados en ambulancia al hospital y a la clínica de San Gil. Dubín Alfonso Villamizar, vocero de la Defensa Civil en el municipio de El Socorro, indicó que los heridos están siendo atendidos en centros médicos de San Gil y Socorro. En las víctimas presentan hemorragias, algunas quemaduras y traumas de tórax. Uno de ellos registra afectaciones en un ojo. De igual forma, la situación obligó a hacer un cierre de la vía mientras las autoridades y unidades de antiexplosivos realizaban la investigación. Asimismo, la Gobernación de Santander aprobó una recompensa de hasta 50 millones a quien suministra información y permita dar con los responsables de este hecho. Cabe destacar que en días anteriores comenzó a circular un pampleto en el que habría un paro armado que se había estipulado por el grupo guerrillero ELN, por lo que se indaga si está directamente relacionado con este hecho amenazante. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Desde la Macarena Meta, buenos días, Televisa Sánchez, ¿cómo estás? Feliz mañana. Bendecido día para Arisa Marcela, buenos días, bendiciones. Feliz día para ti también, Arisa Marcela. Oyentes que permanecen con nosotros en la sintonía desde Facebook Live. Nos escuchan las 24 horas en www.solarfm.com.co En Solar Estéreo tenemos los documentos de identidad de Juan Pablo Vázquez Pérez, Efraín Ascanio y Luis Alfonso Ríos Bustamante. Estas personas pueden acercarse en horario de oficina a reclamar sus respectivos documentos. Ya tenemos las 6 de la mañana, 33. Salga, salga de su casa, bien informado. Hola, Fercio Riaño, bienvenido. Feliz mañana en Solar Estéreo, más noticias. Motorizados salieron volando por omitir un pare, sucedió en Piedecuesta. Cuando corría la noche del pasado martes 22 de febrero, se presentó un fuerte accidente de tránsito en el municipio de Piedecuesta, Santander. El siniestro ocurrió justo en la calle octava con carrera quinta del municipio Garrotero, cuando un par de motorizados se encontraron violentamente porque uno de ellos omitió la señal de pare. Dicho acontecimiento fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en una de las esquinas del sector, evidenciando el duro golpe que se pegó este par de conductores, quienes llevaban una velocidad considerable, causando la expulsión desde sus motos, cayendo a varios metros de distancia. Lo más insólito del acto es que una pareja de transeúntes, al ver la escena, miró a lo lejos, pero hicieron como si nada pasara y continuaron tranquilamente por su camino. Por otro lado, otros actores viales detuvieron su marcha para verificar el estado de salud de estas dos personas, quienes no pudieron levantarse en un instante por lo fuerte del golpe. Tras ello, la comunidad hizo el llamado a las líneas de emergencia, pero hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta el estado de salud de los dos motociclistas que se vieron involucrados en dicho siniestro vial. Sistema informativo Adelaida Moreno Buenos días, Dios te bendiga, bienvenida a las noticias. Manuel Mauricio, Dios te bendiga, señorita Marta, éxitos y prosperidad. Gracias igualmente para ti. En San Javier Esteban, buenos días, ¿cómo amaneció? Feliz mañana. Seis con treinta y cinco. Estas son las noticias de hoy. Atención transportadores, interrumpieron servicios en el río Magdalena por temor a los panfletos. Las empresas que prestan el servicio de transporte fluvial de personas y mercancías por el río Magdalena en territorio santandereano tomaron la determinación de no laborar este miércoles por el temor generado por los panfletos que anunciaban represalias si transitaban el río. De acuerdo con lo informado, un total de 22 empresas transportadoras determinaron parar y con eso se afectó a más de 600 personas que no pudieron desplazarse a sus sitios de origen, de trabajo o a comerciar en los pueblos aledaños al medio santandereano. Esta es la segunda oportunidad en menos de una semana que las empresas fluviales que realizan viajes por el río Magdalena tomaron la decisión de suspender servicios por las amenazas de un paro armado. La semana pasada también habían paralizado actividades por un panfleto amenazante. La situación afecta a todas las empresas que cubren trayectos en Barranca Bermeja, el sur de Bolívar y hasta el departamento del Atlántico, también a las personas que tienen como medio de transporte las lanchas y el ferry. Pese a que el coronel Servio Tulio Roa Roa, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, reiteró en conversación con el diario El Frente que la seguridad de esa zona estaba garantizada, Lucerena Cortés, representante de las empresas de transporte fluvial, indicó que están perjudicados por la incertidumbre que se genera en los transportadores cada vez que aparecen panfletos. No nos dan la certeza de saber si las amenazas son veraces o no. De todas maneras decidimos parar, porque ya hemos tenido retaliaciones cuando se hace caso omiso a las advertencias. Estamos muy afectados porque acabamos de salir de pandemia. Sistema Informativo Buenos días, Pedro García, bienvenido a las noticias. Y para las señoras Fabiola Morales, desde la distancia un saludito, un sincero, amigable y honesto saludo de parte de Manuel Mauricio, Fabiola Morales, a Carmen Rosa Forero, Nubia Esperanza Pacheco, Floricel Dayala, Blanca Doris López, Murcia, Rosalba Fajardo Patiño, Amalia Cristancho, Marjolin, Nayib, Amado López, Escovita, Elvia Traslaviña, oyentes de Facebook Live con Solar Estéreo 6, 38 minutos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. El micrófono cívico, 6, 38 minutos, 107.7, más información. Alerta en 23 municipios de Caldas por crecientes y deslizamientos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideal ha emitido varias alertas para el Departamento de Caldas debido a la intensidad de las lluvias en los últimos días. Con probabilidad baja de deslizamientos se encuentran los municipios de Viterbo, Chinchina, Villa María, Manizales, Neira, Zupia, Marmato, La Merced, Pácora y Aguadas. Entretanto, la posibilidad media de EEE se maneja para Río Sucio, Zupia, Filadelfia, Salamina, Manzanares, Marulanda, Marquetal y Pensilvania. En alerta roja, por su parte, se encuentran las poblaciones de Samaná y Victoria. En lo referente a las crecientes súbitas, se emiten las alertas baja y media en las cuencas de los ríos Gualí, Guarinó, La Miel, Chinchina y Rizaralda, lo cual genera un potencial riesgo en los municipios de Anserma, Río Sucio, Viterbo, Vela Alcázar, Villa María, Manizales, Pensilvania, Samaná, Manzanares, La Dorada, Marquetalia y Norcasia. Las autoridades y los organismos de socorro piden a la comunidad que evite la acumulación de basura o desechos en los suelos para que esta no permita que el agua, ya que esta no permite que el agua haga su proceso natural de filtrado y se genera la desestabilización del terreno. También hace un llamado a las personas para que se abstengan de realizar construcciones en cercanías a los cauces o afluentes hídricos debido a que cualquier crescente puede arrasarlas. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Luis Antonio García, señora Martica, muy buenos días, Dios le bendiga, amén, igualmente para ti, Luis Antonio, para los oyentes que nos sintonizan a esta hora en el 21, la señora Rosalía y la familia Camacho Amado en Quebraditas. Más información, reiterar la jornada de vacunación hoy en el parque principal. No olvidemos, hoy parque principal, las personas que necesiten completar el esquema de vacunación, los que necesiten la dosis de refuerzo, se estará llevando a cabo desde las 3 de la tarde hasta las 6 en el parque principal, campaña de vacunación, hoy de 3 a 6. John Jaime Martínez, Elizabeth Ortiz y los oyentes que continúan con nosotros en Facebook Live, la 107.7, compañía desde las 4 de la mañana hasta las 9 en la noche y www.sonarfm.com.co, las 24 horas. Sistema informativo Casi un millón de colombianos no han reclamado sus documentos de identidad en las registradurías del país. 494.151 documentos corresponden a cédulas de ciudadanía y 498.077 a tarjetas de identidad. A pocos días de las elecciones del Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que hay 992.228 cédulas o documentos de identidad represados en sus sedes de todo el territorio nacional, a la espera de ser reclamados por los colombianos. Según la entidad, la ciudad que registra la mayor cantidad de documentos de identidad sin ser reclamados en Bogotá, es Bogotá, con 158.401, enseguida del Departamento de Antioquia con 133.949 y el restante está repartido en todo el país. La Registraduría Nacional del Estado Civil espera que los ciudadanos acudan a sus sedes a reclamar los documentos, especialmente la cédula de ciudadanía, para que puedan participar en las próximas elecciones del Congreso de la República y en las presidenciales. La Comunidad es la que informa en los 107.7 FM La Comunidad informa las noticias en solar Más noticias en solar, 6.43 minutos Cúcuta, a menos del 1% de vacunación para lograr eliminar el uso de tapabocas obligatorio La capital norte santandereana lleva un 69,4% de la población vacunada con segundas dosis En las últimas horas el presidente Iván Duque anunció que se levantará la medida del uso del tapabocas obligatorio en espacios públicos si se ha superado en un 70% el esquema de vacunación completa en las ciudades y municipios del país por lo que la medida todavía no cobijaría a Cúcuta Y es que en algún momento sí fue obligatorio Las personas aquí en Semitarra no lo cumplieron Según las últimas estadísticas entregadas por la Alcaldía de Cúcuta el 82.6% de la población en la ciudad ha sido inmunizada con primeras dosis y el 69,4% con segundas dosis por lo que ya casi se alcanza la meta impuesta por el gobierno Nos falta poco para lograr el 70% de la aplicación de segundas dosis por eso llamamos a los cucuteños a acudir con responsabilidad a los puntos y jornadas de vacunación para seguir demostrando que vacunarnos es una estrategia de todos comunicó la Alcaldía de Cúcuta a través de sus redes sociales Con este anuncio por parte de la Alcaldía de la ciudad se espera que los ciudadanos salgan a aplicarse el esquema de vacunación completo para superar el umbral necesario para levantar la medida del uso del tapabocas obligatorio en la ciudad 6.45, 15 minutos nos separan de las 7 Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Vea, con respecto al uso del tapabocas en Bucaramanga no va más Ya no será obligatorio el uso del tapabocas a partir del primero de marzo en Bucaramanga La medida permitirá permanecer en espacios públicos sin el elemento de bioseguridad siempre y cuando siempre y cuando se cumpla con la cifra de vacunación mayor al 70% El presidente Duque dio a conocer la decisión de suspender el uso obligatorio del tapabocas en establecimientos públicos o lugares abiertos debido a las cifras de disminución de casos positivos y muertes en el país Luego del análisis con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico decidimos que en los municipios y ciudades del país que hayan superado el 70% de la población con esquema completo de vacunación Se levanta la medida del uso del tapabocas en espacios públicos manifestó el mandatario Bogotá sería la primera ciudad en aprobar la decisión de las autoridades nacionales de salud Por su parte, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas indicó que desde el primero de marzo no será obligatorio el uso del tapabocas en espacios abiertos de Bucaramanga Esperamos normativa del Gobierno Nacional para su implementación Gracias a la vacunación y el cuidado de la ciudadanía nuestra ciudad se reactiva de forma segura Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en solar Este fin de semana en el parque principal Done sangre, done vida Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Los esperamos en el banco de sangre Higuera Escalante Parque principal Usted dona sangre, usted salva 3 vidas Done sangre, done vida 6.47 Héctor Manuel López Vita Desde Barranquilla Buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana Héctor Manuel y nuestra gente de Cartagena Las 6.48 minutos Otras noticias a esta hora Mucha atención El helicóptero de la Fuerza Armada Venezolana se estrelló y dos uniformados fallecieron La Fuerza Armada informó que el accidente se produjo cuando los uniformados cumplían una misión de abastecimiento a bases de protección fronteriza Dos militares murieron y otros dos resultaron heridos al estrellarse este martes un helicóptero de la Fuerza Armada Venezolana de fabricación rusa en Pavia, Barquisimeto, capital de Lara Habitantes y trabajadores de la zona fueron quienes rescataron a los militares Uno quedó calcinado aseguró un obrero pero nos dimos cuenta en ese momento y ya la candela estaba llegando al borde de los otros dos agregó Frente al accidente que ocurrió desde las 2 de la tarde hora local Nicolás Maduro se pronunció doloroso, lamentable estaban en cumplimiento de su misión venían de cumplir una misión desde el estado de Apure y salieron del estado Yaracuray a Maracaibo para cumplir otra misión Finalmente, el mandatario ordenó iniciar las investigaciones para determinar los posibles o las posibles causas del siniestro Sistema Informativo La 6.49 en Solar Estéreo 6.49 minutos Hoy parque principal para la jornada de vacunación de 3 a 6 de la tarde Los esperamos Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión En Solar 107.7 Las noticias a esta hora Con la número 1 Solar FM Estéreo Saludo para la audiencia de la Carrera Sexta A nuestra audiencia en La Fontana que también está en sintonía solar Santander el gran protagonista de la versión 41 de la vitrina turística de Anato Mucha atención Santander el gran protagonista de la versión 41 como destino nacional invitado de honor presentó una oferta variada entre cultura variada ecoturismo patrimonio y deportes de aventura en el evento turismo más importante de Colombia que abrió sus puertas al público con el propósito de promocionar y vender destinos nacionales en esta etapa de reactivación económica bajo el lema Colombia Abierta al Mundo aerolíneas cadenas de hoteles agencias de viajes guías y demás sectores del gremio participan en esta feria que se desarrollará en Corferias hasta el próximo 25 de febrero o sea mañana durante estos tres días nuestro stand está contando con tecnología a través de gafas de realidad virtual los visitantes podrán experimentar toda la adrenalina de los deportes de aventura como el paramente y rafting además dispusimos de 30 gremios y 16 agencias operadoras turísticas para la atención y venta de paquetes afirmó el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado para esta cuadragésima primera edición de Anato Santander le apuesta al turismo receptivo y experiencial mediante un espacio de 345 metros cuadrados ubicados en el stand 520 del papelón 1116 el departamento espera concretar más de mil citas de negocios que beneficien al sector turístico fue más de un año de articulación con los gremios y consejos consultivos del departamento para elaborar este espacio asimismo más de 100 horas de montaje en este lugar estamos reflejando el potencial de Santander afirmó la secretaria de cultura y turismo Meriluz Hernández López vale la pena mencionar que 7 municipios tienen stand individual dentro del espacio de Santander Encino Aguada El Socorro Pinchote Florida Blanca Bucaramanga y el destino especial de Barranca Bermeja la vitrina turística de Anato se ratifica con el gran escenario para dinamizar la economía y continuar con el firme propósito de exponer a Santander ante el mundo Sistema Informativo Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estereo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa cuarenta y ocho municipios de Santander podrán levantar la medida del uso del tapabocas en espacios públicos tras el anuncio del presidente de la república de Colombia Iván Duque Márquez y el ministro de salud de protección social Fernando Ruiz Gómez de eliminar el uso del tapabocas en los municipios donde se cuente con un porcentaje mayor al setenta por ciento de su población con esquemas completos de vacunación contra el COVID-19 la Secretaría de Salud de Santander informa que según los datos registrados a corte de este miércoles veintitrés de febrero son cuarenta y ocho los municipios que podrán acogerse a la medida de acuerdo a los registros de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE son cuarenta y ocho municipios santandereanos que han completado el esquema de vacunación contra el COVID estos podrán levantar el uso del tapabocas en espacios públicos a partir del primero de marzo dijo el secretario de salud departamental Javier Alonso Villamizar Suárez teniendo en cuenta los datos del DANE que hacen referencia a la cantidad de habitantes por territorio los cuarenta y ocho municipios que al día de hoy cuentan y pueden acogerse al nuevo lineamiento son Aguada Aratoca Bucaramanga Capitanejo Carcasí Cerrito Charalá Charta Chima Chipatá Simitarra Concepción Contratación Confines Coromoro El Socorro El Palmar Enciso Encino Florian Galán Guaca Guadalupe Guapotá Huetza Guabatá Ato Jesús María Macaravita Mola Gavita Oiva Gonzaga Landazuri La Belleza Páramo Palmas del Socorro Puerto Parra San Benito Santa Elena de Lopón San Gil San Andrés San Miguel San José de Miranda San Joaquín Sucre Valle de San José Villanueva y Zapato Con el reciente Anuncio del Ministerio de Protección Social y Salud dejó claro que el sistema de transporte público no opera como espacio público En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas porque ahí hay una cercanía y aglomeración y en general no hay condiciones de ventilación A la fecha en Santander 1.876.277 han recibido la primera dosis y unidosis lo que representa un 81% Además el 68% de la población ha completado los esquemas El llamado es para la población que aún no se ha vacunado Tenemos disponibles más de 137.000 biológicos contra el COVID en los 87 municipios para que puedan acudir a completar sus esquemas indicaron las autoridades Cabe aclarar En el transcurso de los siguientes días podrá aumentarse el número de municipios que puedan levantar la medida teniendo en cuenta los registros de vacunación Las 6.56 En Solar Estéreo 107.7 estamos finalizando las noticias en esta mañana de jueves 24 Invitarles a continuar en programación con la música romántica y mañana la cita nuevamente aquí de 6 a 7 de la mañana Gracias por su amable sintonía Dios nos bendiga aquí nos encontraremos Sigan con la mañana solar 6.56 Con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado La Comunidad Informa Primera Emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical del Magdalena Medio Garraf Vamos a hacer ál